¿Qué harías si te digo que hay una bebida de McDonald's que tiene una historia oscura y secreta? Bueno, pues el día de hoy vas a conocer el contexto del Grimmace Shake, la bebida de McDonald's que te desvive. ¡Correcto! ¡Gracias amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike. Bienvenidos, bienvenidos, sean todos ustedes el día de hoy a un nuevo videito. Sí, claro que sí. Bueno, pues el día de hoy les traigo una video reacción al Grimmace Shake que se supone una bebida de McDonald's que si tú pides puedes desvivirte. Además de que quedas en condiciones extrañamente aterradoras y lleno de un líquido viscoso morado que se supone es la bebida. La verdad es que es algo muy divertido. Yo ya hice mi video de Grimmace Shake y si no lo han visto vayan a verlo a la pestaña de short. Porque próximamente tendremos un video en Changovision de este personaje. ¡Claro que sí! Ya se los spoileé, así que vamos a comenzar. Y bueno, aquí tengo preparado una compilación de Grimmace Shake donde vemos como otras personas lo prueban. ¡Oh my god! ¡Oh, esperen! ¿Vieron eso? Ok, la verdad es que lo loco de esto es que comienza súper, súper, súper normal, súper bonito y termina muy aterrador. Esto de verdad que es muy aterrador. Se supone que Grimmace, el monstruo este morado de McDonald's, es el que te hace todo esto. No lo sé, ustedes dejen en los comentarios si creen que es esto o creen que es reacción a la bebida. A ver, vemos a una chica probándolo. No se ve muy feliz, no sé por qué. Como que sí le gustó. Sí, se ve rica la verdad. Se supone que... ¡Oh no! Eso sí da miedo, amigos. No manches, no, este video no es auto para asustadizos porque sí estuvo muy, muy loco. ¡Ay, guácala! ¿Por qué un payaso, amigos? No. Aparte es como Ronald McDonald's. No, 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 no. Ok, ese video sí me dio bastante, bastante susto. Me dio algo de cringe. Creo que es el punto de estos videos. Vamos a ver otro. A ver, este cuate dice, voy a probar el Grimmace Shake. Sí, 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 yo también lo voy a probar. No lo prueben en casa, amigos. Es más, si este video llega a los 5,000 likes, les estoy pidiendo un poco. 5,000 likes. Vamos a preparar el Grimmace Shake aquí en el canal y vamos a ver qué ocurre. Si ustedes quieren eso, 5,000 likes. Vamos, chicos, es poquito, sí se puede. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, quieren ir a McDonald's. Ok, no entiendo, no entiendo muy bien el contexto. Este, el hermano mayor le pidió algo de McDonald's. Oh, pero él sabe del Grimmace Shake. Estaba tomando Grimmace Shake. No, ala, qué imagen. No, 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 esta sí, esta sí me la va a censurar YouTube, amigos. Ok, esto estuvo bueno, buena interpretación. Espero que sea interpretación y no sea real. Esta es muy parecida a la anterior. Esta es muy parecida a la anterior. No sé de dónde consiguen las alcantarillas para grabar esas cosas. ¡Miren, es Corny Cox! Corny Cox es la de Friends, amigos. Y también sale en Scream. Scream, que es una de mis sagas favoritas. Vamos a ver qué pasa con ella cuando pruebe el Grimmace Shake. A Corny Cox la amo tanto. No, perro, no, perrito, no pruebes eso. ¿Qué? Qué buen efecto, amigos. Bueno, ya viéndolo bien. No, no está tan bueno. Es como una imagen. Y ella está como en un green screen. Ah, pero la verdad es que está bastante cool. Incluso puede hacer una versión así con Odie. Está bastante chido, está bastante cool. A ver, aquí está un señor probándolo. ¿En McDonald's? ¿En el mismo McDonald's? Ok, al parecer... Ah, está chido este. Como que ha sido poseído. Poseído por el Grimmace. Está chido, este mostró. Este está creativo, no está tan terrorífico. Oh, shh. No. Alan. ¿Cómo lo escupo? No, 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 espérenme, no oí eso. Por estar reaccionando. ¿Está pegado como con cinta? Como Dewey en Malcom en la pared. Y tiene un pastel de cumpleaños. Es que se supone que es el cumpleaños de Grimmace. Y por eso sacaron el Grimmace Shake. Wow. Ok, ese no se ve nada. No se entiende mucho. Qué asqueroso, amigos. ¿Cómo YouTube no censura esto? Ok, no quiero probarlo, amigos. No. A ver, vamos a verlo. Lo loco es que ellos, como están en Estados Unidos, sí pueden probarlo original de McDonald's. O, al parecer, a él lo teletransportó. Incluso la cámara cambió de calidad. Grimmace cambia de calidad las cámaras. Oh, está viendo el Grimmace. Ah, está bien loco, amigos. Es algo así como un tipo Freddy Krueger. Ah, no manches. Y sí da miedo, eh. Sí da miedo, amigos. Sí da miedo. Está bueno. Me gustó ese. Me gustó ese. Ese vato estaba así como... Hola. Estaba como esperando. ¿Ya estás grabando? Les digo que me gusta mucho cuando inician así como bonitos, como chistosos. A ver, ¿va a probarlo? Ay, no. No te vomites porque me va a dar mucho asco. Ese se puso raro. Ese se puso muy raro. Ese sí se puso raro, eh. Como que ese Grimmace no era el mismo, eh. Ah, ok. Este está chido. Qué asco. ¿Cómo escupen eso? Ok. Ese se ve interesante. Ya inicia de noche. Ay, Dios. Alto miedo, amigos. Alto miedo. No, así está re turbio. Ay, y tiene una mano morada marcada que probablemente sea la de Grimmace. No, manchen. Ay, sí me espantó por un segundo. La mano morada. Sí me espantó por un segundo. Este vato. Ok, este solo dijo, me voy a pintar la cara de morado. Voy a probar cosas de McDonald's. Y le dio temperatura, al parecer. A ver, vamos a ver este. A ver, un CEO de no sé qué vaina. Ok, ¿y este por qué tiene limones en la cabeza? ¿Por qué? O sea, eso no va con la historia de Grimmace. A ver. Pónele voluntad, conche. Tomada. Ok, este tipo se ve muy feliz. Yo creo que va a acabar muy turbio esto. Returbio. Y lo returbio. Ah, ese se encontró a Grimmace. Eh, sí acabó turbio, pero no como creí. No, sí está medio turbio, pero eh, todavía le faltó. Eh, ese se parecía a Mr. Beast. Por un momento creí que se parecía a Mr. Beast. No, ya no. Ya no se parecía. Ay, cómo se moja con esa cosa, amigos. Sí me da un poco de asquito eso. Ah, ahí los atropelló una camioneta. Esa no tuvo nada que ver con Grimmace. A ver, vamos a ver otro Grimmace. Shake. Ah, ese sí le gustó. A ese no le pasó. ¡Ah! Qué diablos, amigos. No, 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 no. Está muy interesante cómo lo hacen. Y es que además también ellos tienen a la mano esa bebida que es justo la de McDonald's. Ay, ¿eso qué es? Ay, no, ese sí está muy creepy, pero está muy chido porque sí inicia muy dulce. Este yo creo que va por lo mismo. Ese se ve muy mequis. Yo creo que este no va a estar chido. Estoy apostando porque no va a estar chido. Eh, no, lo está alargando demasiado. Aparte se ve muy tierna la chica. Ok, yo creo que por lo que va el asunto se van a encontrar a Grimmace porque están explorando. Ay, no. No manches. No, suficiente de esto. Adiós. No es cierto. Tengo que terminar el video. Ok. Este tiene dos Grimmace. Supongo que uno para tomarlo y otro para enjuagarse en él, vomitarlo. ¿Se imaginan que acabe sensual como el anterior? Nada pasó. Ay, no manches, amigos. ¿Cómo hacen esas acrobacias? Y ahí está el Grimmace. Es que la verdad el mono sí está tétrico. Les prometo que el video de Changovision va a estar bastante cool. Y bueno, pues terminó. Terminó esta tortura. La verdad es que sí me dio alto miedo algunos de ellos. Otros no tanto. Otros me dieron risa. Pero bastante entretenido este trend del Grimmace Shake. Por el momento, pues terminamos. Amigos, ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Dejen en los comentarios a qué más les gustaría que reaccionara. Qué otra historia o evento extraño de internet les gustaría ver en el canal. Ya saben que aquí les comentamos. Y también podemos tener un video en Changovision de ello. Recuerden seguirme en mi Instagram. Por ahí si ustedes me siguen y me mandan un mensaje para que les mande un saludo. Así que no duden en escribirme. También recuerda suscribirte a este canal porque ya sabes que eso me motiva bastante. Y basta de hablar a la. Llegó el momento de despedirnos. Y nos vemos en el siguiente video. No prueben el Grimmace Shake. Chau chau.